Yo no, yo siempre he sido bien segura. Machín. ¿Segura de lo que dices también? Segura de lo que dices. Porque aquí te vamos a... Cuéntame cómo te fue con el reality con mi compadre Hot Spanish. Te mando un saludo. Saludo a Hot Spanish. Bien, la neta está bien chido. A mí me encantó. Entré primero a uno que era... Se llamaba La Casa del Amor. Ese se trataba de que todas éramos 14 mujeres. Íbamos por el amor de tu vida. A conseguir el amor de Cris. ¿Como las 14 sobre el amor de... Todas, ajá. Haz de cuenta que a él lo engañaron antes de eso. Entonces Roberto Hot Spanish le hizo un reality especialmente para que él encontrara el amor. Entonces éramos 14 y tenemos que... Él nos tenía que conocer y a ver con cuál se quedaba. Entonces en ese reality pues gané yo. Épale. ¿Qué pasó ahí, pues? Entonces, ¿cómo fue? Dijiste. Nos conoció a todas y una tenía que ganar, pues las iban como... Tú ganaste. Iban saliendo y gané. ¿Por qué tú ganaste? Pues porque tuvimos como más química. Él y yo nos hallamos bien, le gusté y todo y pues gané. O sea, porque la que ganaba era como... Iba a continuar, ¿me entiendes? Es para seguirlo conociendo y todo. Sí, me cayó bien. Pero, o sea, caerte bien es una cosa. Es que hace cuenta que sí, sí, sí me gustó. Ya después no, y ahorita te platico por qué, pero sí. En el reality, en el reality me gustó. Platícanos de una vez, mijita, porque queremos información. Es que en el reality yo lo conocí, me gustó mucho su forma de ser. No soy como, como de fijarme tanto yo en el físico, ¿me entiendes? Entonces, su forma de ser me gustó. Tuvimos química y todo, lo hablábamos que, uy, si yo soy muy, muy seguro, muy libre, muy no sé qué. Entonces yo creo que yo también, ¿me entiendes? Pero ya después, ya cuando el reality terminó, que nos seguimos conociendo y todo, ya fue cambiando como mi, mi perspectiva hacia él, pues. O sea, ya no lo vi como tan real y cosas así. No duramos mucho, salimos del reality, duramos unos dos, tres meses y ya. ¿Y cómo consideras el que te haya ido en la relación con el? ¿Qué puntos te gustaron y qué puntos no te gustaron? Me gustaba mucho porque era muy atento conmigo. A mí desde el principio eso me gustó. Era muy atento, era muy amable. ¿Sabes? O sea, eso como que me empezó a llamar y luego tiene una hija él y yo veía que como que la trataba muy bonito y para mí eso es como, muy importante, ver cómo tratan a sus hijas, a sus mamás, ¿me entiendes? Entonces yo dije, guau, pero ya después ya no lo sentí tan real, como que era más como, siento que le importa mucho cómo lo ven en redes sociales, pero detrás ya es diferente, ¿me entiendes? Entonces como que ahí nos empezamos a, como que no nos empezamos a, haz de cuenta como que no, yo siempre fui sincera con él, o sea, yo le dije, yo soy muy libre, a mí no me gusta que me digan qué hacer a mí así, 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 ¿me entiendes? Entonces él me dijo que él también y de que yo no soy celosa, yo no voy a estar atrás de ti, yo no, o sea, eso me caga, mi pelear y la toxicidad me caga, me molesta, o sea, me baja la energía, ¿me entiendes? Entonces él me dijo que él también y yo dije, no, pues no la vamos a llevar bien a gusto, pero, tres meses nomás, sí, o sea, o sea, ya después era como que no le contestaba un mensaje y era lo peor, ¿me entiendes? O sea, ¿qué te decía? ¿alguna vez? No, pues haz de cuenta, no, 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 nunca fue, nunca fue grosero, directamente nunca fue grosero, haz de cuenta que, por ejemplo, yo me despertaba y yo hacía mis cosas, todo, ni siquiera agarraba el teléfono, no me metía a WhatsApp, nada, y ya cuando le escribí en la tarde, o sea, un tres de la tarde, hola bebé, ¿cómo estás? Ay, ya te acordaste de que existo y era como que, ¿sí me entiendes? Empecé así como que. Entonces supongamos que esa relación, esa relación así, la tendría otra persona, la tienen, yo creo, ¿no? ¿Qué es lo más recomendable que les puedes decir tú para que se torne bien la relación? ¿Cómo en mi caso? Sí, 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 o sea, si la persona, si una persona es muy, muy relajada. que cualquier cosa ya se, te hace sentir como, ¿cómo te lo digo? Que toda la responsabilidad es tuya, por ejemplo, esta parte de que tú estabas ocupada, no podías, no podías hablarle, y él, cuando, ya que le hablas, porque ya tení, ya tuviste ese tiempo, y te dice, ah, te acordaste de mí, como bien, bien víctima, pues, a mí me caga. Gracias a mí también, yo no puedo con el victimismo, no puedo, no, con el drama, con todo esto, no puedo, pues que yo no sé qué consejo dar, porque yo personalmente nomás me alejo, o sea, es como que no puedo con esto y bye, sabes, yo, la verdad, a lo mejor está mal, pero yo no soy de las que intenta arreglar y explicar, y es como que, porque yo, a él se lo decía, o sea, si no te mando un mensaje, es por cualquier cosa, no, o sea, por cualquier razón, incluyendo la razón que no quiero, no quiero hablar, pues es que no es a huevo, pues a veces la gente piensa que es a huevo, si yo no tengo ganas de hablar con mi novio, pues no le escribo, o sea, no tiene nada de malo. Tú crees, a ver, a ver, a ver, metiéndonos en ese punto, tú crees que es eso, eso exactamente no, de no querer, de no querer hablar con esa persona, crees que sea un síntoma de no quererlo mucho? No, no, pues a veces uno no tiene, así como no tienes ganas a veces de levantarte y bañarte y salirte, pero eso es rollo tuyo personal, no, yo estoy hablando de la relación, o sea, la relación ahí, pues, pero porque una relación es una responsabilidad, es un compromiso bien grande y déjenme decirles que no es fácil el noviazgo. Últimamente, fíjate para mí antes el noviazgo se me hacía bien sencillo y bien bonito todo, porque no estábamos embebecidos en el teléfono, estábamos embebecidos contando el contestando el mensaje de esa persona, pero no había tantas plataformas que Instagram, que Facebook, que esto, que el otro. Antes era puro mensaje de texto y Metro Flow y esas relaciones eran bien bonitas. Te digo porque a mí me tocó y lo único que quería hacer era contestarle los mensajes. No sé si es parte de la maduración de uno que dice, güey, también ocupo mi espacio, tengo que apreciar la naturaleza, ejercitarme, mi familia, mis películas, mis series, no sé. ¿Verdad? Y o o ya sea que tiene mucho que ver las el teléfono. ¿Qué crees tú? No, pues es que sí, o sea, sí tiene mucho que ver el teléfono, porque sí tienes razón. O sea, yo también opino que las relaciones antes eran mejor de pareja y en familia y en amigos y todo, porque ya no me estamos ahí como pero no. yo estoy como normal, no como. No, mentira, pero yo siempre yo soy clara con las personas, o sea, porque a lo mejor no es la forma correcta, pero así soy yo y así estoy a gusto con lo que yo soy. ¿Me entiendes? Entonces yo soy así. Si yo no tengo ganas de hablar, o sea, tampoco es que te voy a ignorar tres días, no? Pero si no me nace despertarme y escribirte una pinche biblia de buenos días y que no lo hago. No soy tan así. ¿Me entiendes? Me gustaría que la gente que esté viendo el capítulo me diga su opinión. Si creen que sea parte de la maduración de decir no, es de niños, es de 15 años, de 14 años, o que realmente sí deberíamos de tomarnos el tiempo de seguirlo haciendo. De hecho,